Hola, ¿cómo están? Pues hoy les traigo un vídeo de Oriflame, el que les hago cada mes con cada campaña. Este catálogo está activo todavía y la verdad te iré el catálogo después de que llegaron las cositas, pero es el que está ahorita corriendo y solo hice unas pequeñas compras para mí. La mayoría son de unos pedidos que me hizo una amiga y mi hermana. Y recuerden, para ser socio Oriflame, nada más te tienes que inscribir en la página y creo que la primera vez te puede salir gratis la suscripción y después a mí al menos creo que me han cobrado 100 pesos el segundo año que estuve suscrita, pero una vez que eres socia tienes un descuento adicional sobre el precio de catálogo del 30% y la verdad las cosas quedan a muy muy buen precio. Aquí tengo lo de mi hermana, vamos a empezar. Para este mes, por 14 de febrero y día de San Valentín, sacaron varios de estos, bueno, tres esmaltes como edición limitada con tapita rosa de la línea Uncolor. Los normales de Uncolor son así y sacaron este empaque y unos tonos de edición especial. Mi hermana se pidió este morado, lo único que no me gusta para nada es que Oriflame les pone este. Supongo que es parte de las reglas de importación y todo esto, pero siempre les pone aquí estas etiquetitas que al menos mi hermana siempre se las quita y tratamos de limpiarlo para que quede el envase sin ninguna pegatina así feita y este es el color Plum Days que yo lo veía en el catálogo más oscuro, pero me parece un morado bastante vibrante y estaban muy económicos, como a 30 pesos creo en el catálogo, ya como precio de socio creo que estaban por 20 pesos o menos y también otra edición especial por San Valentín era este set de crema de manos y jabón, en el catálogo estaban los dos por 100 pesos, un jabón de tocador y a mi hermana le encantan estos sets chiquitos que siempre hay en edición limitada, ella siempre los pide porque utiliza mucho jabón en barrita y éstas siempre las lleva en sus bolsas, entonces por eso las pidió la verdad no les puedo decir todavía a qué huele, no percibo ningún aroma ella se la puso ayer y me dijo que olía como a fresquito, así que la voy a probar para ver a qué huele y sí, huele como suave, un poquito floral, suave, pero fresco, entonces no espere ningún aroma dulce o muy fuerte es muy ligera, se absorbe rápido y pues también estaba muy buen precio a 100 pesos el set y una amiga me hizo un pedido también de varias cositas, estuvo pidiendo este corrector el Everlasting Precision Concealer en el tono Light Nude y también pidió de estos esmaltes porque en este catálogo vienen en buen descuento pidió este que es el Latte Taupé y el Candy Lavender, estos me gustan mucho yo ya los tengo, estos al menos el Latte Taupé ya lo tengo y es un color muy bonito con una, al menos ese tono, con una capita tienes una buena cobertura si quieres como el color más fuerte, si le pones otra, se seca bien entre capas no te lo deja como plastoso ni nada, entonces sí me gustan estos barnices de un color y también por el precio está muy bien me pidió también una de las sombras, la del tono Sun Gold es una sombra en barra en stick y he visto buenos comentarios sobre estas sombras entonces también tengo ganas de probar alguna, aún no me pido yo no las he probado pero sí tengo ganas de pedir alguna y este que es un minimizador de poros, una prebase para minimizar poros aquí está, es de la línea de One y también venía a buen precio y esto es lo que ella me pidió ahora lo que yo pedí nada más fueron un par de cositas creo que ni siquiera pedí del catálogo porque quería el nuevo gel como para reducir un poco de grasa para hacer masajes en el cuerpo de la línea de Optimals pero estaba agotado, entonces como yo ya quería hacer mi pedido lo metí a mi carrito, apareció agotado, entonces lo quité y ya no lo pedí entonces lo único que pedí fue este set de aretitos que si les gustan de este tipo de aretes les recomiendo mucho los de Oriflame porque están muy bonitos yo dudaba como de la calidad de los aretes y mi hermana fue la que pidió primero algún accesorio o algún set creo que era de aretes y le llegaron, estaban muy muy bonitos brillan muchísimo, me encantaron sobre todo yo soy fan de este de las flores entonces esta fue mi favorita estos también están muy bonitos y estos pues son sencillos, son chiquitos, sencillos también les voy a, se los voy a tratar de acercarme un poco más ahí están son en tono dorado y venían tres pares por 100 pesos entonces me pareció excelente se ven de mucho mayor precio y me gustaron vienen bien envueltos y traen su bolsita así para que los guardes y no se te hagan feos y una vez que pasas el carrito de que ya terminaste en esta campaña se me olvidaba también les agregan el premio por compras les agregan un un vaso para malteada con un valor de 100 pesos bueno con un precio de 100 pesos esta vez yo lo quité porque a mí no me sirve para nada yo no consumo malteadas de ningún tipo entonces me parece a mí no me no me era de ninguna utilidad entonces lo quité de mi carrito y una vez que pasas al siguiente a la siguiente fase te dan a elegir algunos productos como en muy 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 en promoción y ahí tomé este este click ah no este no ahí tomé este nada más que era un era un labial de es un labial de la línea de one en el tono stylish blush también muy económico creo que 30 pesos su precio original creo que es más de 100 es en este tono rosita aquí se los enseño por si quieren mirar es más hidratante que pigmentado entonces si les gustan estos estos labiales como que dejan un tinte muy cremoso este les va a gustar pero si les gustan los labiales fijos no se los recomiendo porque se va muy rápido ya lo lo estuve probando en los labios y se va o sea esto es ahorita le acabo de pasar mi dedo y miren como se se va entonces en los labios pasa igual pero tiene un bonito color y es muy hidratante para alguien con piel con labios secos creo que le va a ir muy bien y tiene un un aroma agradable como suave también el empaque es muy bonito y por el precio que tenían ahí en ese descuento me gustó y se me olvidaba este también lo pedí yo en de catálogo normal pero estaba a muy buen precio está todavía porque viene de promoción bien es el energizing cleanser con con durazno y naranja es un gel limpiador para lavarse el rostro estos me gustan para probarlos porque pues siento que alterno entre limpiadores un poquito más caros y más baratos porque de todas maneras diario me lavo la cara y es un producto que al utilizarlo lo enjuaga se cae y pues ya no tiene tanto tanto efecto a diferencia de un serum que es donde me gusta más invertir o una crema hidratante que si invierta un poco más de dinero porque eso se queda pues en tu rostro esto es como para una limpieza se enjuaga y pues ya se fue no me gusta gastar todo el tiempo en productos más caros en cuanto a geles de limpieza de vez en cuando sí pero también pruebo los económicos como este de Oriflame creo que me costó 60 pesos o 50 y trae una buena cantidad son 125 mililitros como pueden ver del tamaño de mi mano y esto pues dura bastante todavía no lo he probado pero espero me guste tiene un aroma rico muy refrescante muy cítrico entonces espero me guste voy a tratar de utilizarlo primero en la noche que es cuando más me gusta utilizar geles de diferentes tipos y si limpia bien porque lo que me gusta a mí es que limpien bien que no sean tan cremosos ni suaves sino que si te quiten bien el maquillaje la contaminación polvo lo que sea me gusta más para la noche voy a intentarlo si veo que es muy ligerito pues ya lo cambio a la mañana que es cuando menos cuando no tengo pues exceso de maquillaje o de polvo de tierrita o lo que sea ya lo cambio a la mañana pero lo empezaré utilizando en la noche y pues eso fue todo de este video de de Oriflame si les interesa unirse pueden dejar un comentario o enviarme un mensajito la mayoría de los productos que compramos son para consumir aquí entonces a mí si me me rinde la digamos la suscripción o el que esté afiliada porque consumo varios de los productos tiene buenos productos como si como todo no todo es tan genial ni todo es tan malo entonces sobre todo los productos de cuerpo nos encantan y a mí también me está gustando mucho los este tipo de jueguitos de aretes son muy lindos los barnices también son muy buenos y espero les haya gustado nos vemos en el siguiente video y déjenme sus comentarios suscríbanse y hasta la próxima